Y hoy que no estás aquí Me da miedo mi existir, el silencio me atormenta Solo en mi habitación ya no puedo seguir Tu presencia vive en mí, me acaricia y me susurra Me estremece el corazón Y ese beso que moja mis labios me extraño tanto La pasión, comprensión y ternura de tu inmenso amor Enloquezco solo a recordar cuando tus dulces labios Pronunciaron la frase Y hoy que no estás aquí Me da miedo mi existir, el silencio me atormenta Solo en mi habitación ya no puedo seguir Y ese beso que moja mis labios me extraño tanto La pasión, comprensión y ternura de tu inmenso amor Enloquezco solo a recordar cuando tus dulces labios Pronunciaron la frase Lo nuestro terminó Terminó, si acabó No, 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 no hay amor Y aunque me duele el corazón Y tú lo sabes Que aquí llegué Con mis hijos Es el beso de tus labios Estraño mi amor Es el beso de tus labios Porque este amor se me abarca una locura Que ni el cura no es locura Y si el cura no cura Es una locura del cura Ya tú sabes quién es Tami Pache No te confundas Tami Pache Con mi su hijo otra vez Es el beso de tus labios Extraño mi amor Es el beso de tus labios Extraño mi amor Suena chombón Es el beso de tus labios Extraño mi amor Es el beso de tus labios Extraño mi amor Se me fue y me dejó La diva se cabró Se me fue y me dejó La diva se cabró Se me fue y me dejó La diva se cabró Se me fue y me dejó La diva se cabró Se me fue y me dejó La diva se cabró Se me fue y me dejó La diva se cabró Se me fue y me dejó Se me fue y me dejó, la tipa se encabrió